Un día, unos días maravillosos y especiales, aunque Katy, hay que darnos la oportunidad de avisar y darles el regalo a todos y el refrescamiento interno de saber que están pasando cosas muy complicadas en este tiempo. A nivel espiritual, a nivel de vibración o a niveles emocionales, como lo quieran ver, pero están pasando situaciones súper fuertes y deben tener paciencia. Eso habla de mareos, bajones, emocionales, las sensaciones de pérdida, de que algo, presentimientos negativos. Cuidado, eso forma parte de los cambios. También puede que hayan como discusiones de pareja, bastante rudas. Así que se puede hacer un silencio. Sí, sí, pero saben, este, vamos, vamos a, vamos a empezar el día de hoy con algo que quiero decir de hace días, porque es algo que le estaba diciendo a Katy, pero vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo. Mamá, no, esta vez no, esta vez no, vamos a esperar un poco, pero quiero trabajarlo. Eso es algo que me lo está diciendo el corazón. Cuando tenía nueve años viví una experiencia muy especial, o mejor dicho, mi madre y yo. ¿Cuál será esa experiencia? Vimos un platillo volador. Era el mediodía, estaba la pepa de sol, como se dice en Venezuela, bien en sentido. No, 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 no